La inseguridad también azota el sector de San Victorino. Allá se encuentra Laura Olarte porque comerciantes están creando estrategias. En caso de algún hecho delictivo, ¿de qué se trata, Laura? Lina y televidentes, muy buenos días. Estamos acompañando esta estrategia que crean los comerciantes para poder satisfacer y poder generar seguridad a los comerciantes que se encuentran en la zona. Nos encontramos en estos momentos con Jorge Enrique Pérez. Bienvenido a City Noticias de Mediodía. Cuéntenos primero cómo se encuentra la seguridad en esta zona. Bueno, nosotros nos venimos preparando para que cada día sea más segura nuestro sector. Nosotros tenemos 32 frentes de seguridad en las 17 manzanas y día a día nos estamos preparando hoy con esta campaña entregando un silbato en cada local para que en caso de una emergencia o de algún acto delictivo o de inseguridad entre todos nos ayudemos. Cabe recordar que nosotros estamos siempre muy bien acompañados de nuestra Policía Nacional y nos están haciendo buen acompañamiento. Bueno, vamos a hacer esta actividad de hacer la entrega a los pitos a los diferentes comerciantes. Muy buenas, ¿cómo está su merced? Hoy estamos haciendo esta campaña entregando este silbato para que lo tengas a la mano y le de instrucción a sus empleados en caso de alguna emergencia o vean a una persona sospechosa o de pronto alguna persona que se llegue a desmayar o alguna cosa lo hagan sonar y de esa manera alertamos también a nuestro equipo de seguridad y a los demás vecinos y de esa manera nos ayudamos a cuidar entre todos porque la seguridad es de todos. Muchísimas gracias. Don Jorge, hablemos de cuántos comerciantes aproximadamente van a tener estos silbatos. ¿Cuánto y durante cuánto tiempo se va a hacer esta entrega? Bueno, la idea es hacer la situación hoy y cada mañana estar siguiendo hasta abarcar los 535 locales que tenemos en el centro comercial visto. Listo, Don Jorge, muchísimas gracias. Esta es una de las estrategias que se está realizando aquí en el sector comercial. Lina, usted siga en estudio con muchas más noticias. Estamos pendientes a la seguridad aquí en el sector que se ha incrementado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.